Muchas gracias, señor presidente. En esta ocasión voy a felicitar a la gente, al pueblo de Sarandí del Chi, por el éxito que tuvo el primer RAI federado con exclusividad para menores el fin de semana pasado. En esta ocasión nos tocó ir como participante. Quiero felicitar también a la directiva del club, al alcalde de dicha ciudad, y cada vez que hay hipismo en ese pueblo, la verdad que se viste de gala. ¿Cómo revive un pueblo cada vez que hay gente que lucha por algo que le gusta? Y por eso Sarandí del Chi es un pueblo reisero, hablando criosamente, y no solo es competir, sino es compartir, como muchas veces por ahí es criticado, son criticados los raíces por el tema del bienestar animal, pero quiero destacar el buen labor que ocurrió ahí en ese departamento, donde los veterinarios hicieron su buena labor, y realmente esas felicitaciones para el pueblo, y nos sentimos muy orgullosos de haber participado, y que nos hayan recibido de muy buena fe. Muchas gracias, señor presidente.